La primera playa deportiva de la zona será inaugurada el próximo miércoles en Valparaíso gracias a un inédito proyecto de fomento impulsado por el Instituto Nacional de Deportes junto al Club Santiago Wanderers y a Terminal Pacífico Sur TPS Valparaíso. La iniciativa se desarrollará en la playa de Caleta Portales, la que será especialmente habilitada para la práctica de diversas disciplinas. Un lugar sano, entretenido, donde no solamente los niños, sino los adolescentes, los adultos, el adulto mayor y los abuelos pueden participar en distintas actividades, cada uno con sus posibilidades, cada uno de acuerdo a sus recursos físicos, pero que lo puede hacer, que encuentre un lugar amigable, que esté en las instalaciones y que esté organizado y que los cuiden. Es por ello que, escuchando ideas de qué hacer este verano y pensando en la optimización del borde costero, como decíamos, en la parte con la que nos vinculamos a la ciudad, decidimos esto. Bueno, aquí se va a contar con bailes entretenidos, con gimnasia aeróbica, con fútbol playa, vamos a tener también talleres de los distintos centros de alto rendimiento que tiene con los principales monitores, van a estar acá enseñando la disciplina, alterofilia. Esperamos más de 15.000, 20.000 personas que puedan aprovechar estos espacios acá en Caleta Portales, desde ya están invitados. La actividad es financiada por Terminal Pacífico Sur TPS Valparaíso, gracias a una franquicia tributaria, que permite que las empresas puedan apoyar el desarrollo de actividades e instituciones deportivas. La verdad que es un orgullo estar sentado acá, junto al gerente general de TPS, una querida empresa que nos apoya muchísimo y que apoya el desarrollo de la cultura, del deporte y la educación en Valparaíso. Nos encantaría que hubieran muchísimas empresas que tuvieran tan claro el rol social como lo tiene TPS. La primera playa deportiva funcionará entre el 9 de enero y el 24 de febrero, todos los días de lunes a domingo, con talleres deportivos gratuitos entre las 10 y las 20 horas y la habilitación de canchas sin costo para el uso del público en general. ¡Suscríbete al canal!